Desde hoy está abierto en el campo de Calatrava el primer volcán visitable de España. Alumnos de colegios e institutos y todas aquellas personas interesadas en el geoturismo desde hoy abre en este cerro gordo en la provincia de Ciudad Real entre las localidades de Valenzuela y Granátula este entorno para estudiar y conocer los secretos del terreno volcánico. Se trata de un proyecto impulsado desde el Ayuntamiento de Granátula y la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava ha contado con la financiación de fondos europeos. El centro ya es una realidad. Tiene que ser una protección integral de los volcanes del campo de Calatrava. Una protección integral que nos permita a los ciudadanos el uso de estos monumentos naturales que significan una riqueza muy importante de cara a la explotación de una cosa que ahora se lleva muchísimo que es el geoturismo. El desarrollo sostenible es esencial para sacar provecho en entornos como este. Sobre este objetivo trabaja el Gobierno regional potenciar zonas que pueden interesar no solo al turismo. Es decir, que lo que estamos haciendo aquí, aunque mañana no le saquemos un euro de provecho o no le saquemos un puesto de trabajo, hay que hacerlo. Tomar conciencia de esto y explicárselo a las generaciones futuras. Proteger nuestro entorno y sacarle provecho no solo es compatible, sino que es la mejor manera de protegerlo. Se podrá visitar, previa cita, en el propio consistorio, un proyecto que pretende convertir este espacio natural en un lugar de visita obligada.